Estamos en la estación Naranjal de Independencia que prácticamente ha colapsado debido a la gran cantidad de personas que llegan hasta aquí. Son aproximadamente 80 mil pasajeros que cada mañana llegan hacia este punto y este número se ha incrementado debido a las obras que se están realizando en el Puente Bella Unión. Recordemos que muchas personas no pueden tomar los vehículos de transporte público cerca a sus viviendas y han optado esta estación como una opción para poder llegar hacia su destino. Y la verdad es que aquí ya el número ha sobrepasado el límite permitido acá. Por ejemplo, vemos un letrero que dice acá, aforo 2.418 personas. Esto ya en realidad ha superado totalmente. Se estima que 100 mil personas son las que ahora llegan hasta aquí. Muchas de ellas necesitan y nos estaban solicitando que pidamos a la Municipalidad de Lima que necesitan más buses. Porque ya no se abastece esta estación. Estamos aquí con algunas personas. Señor, ¿usted cree que aquí en la estación Naranjal se necesitan más buses? Claro, claro. ¿Sí? ¿Todas las mañanas se hacen cola ustedes? Sí, tengo. ¿Todas las mañanas se hacen cola ustedes? Sí, así es. ¿Y en la noche también la situación es similar o no? Similar. Ajá. ¿Cuánto tiempo se demora más o menos para poder tomar un bus? Aproximadamente entre media hora y 40 minutos. ¿40 minutos? Y en 40 minutos son los que pierden pues estas personas que en estos momentos están comprando sus tarjetas. Hay muchas quejas y esto genera definitivamente mucha estresa. Nuestro WhatsApp también nos llegaba pues denuncias de personas que esperaban hasta una hora para subir a un bus. Señor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Usted cree que se necesitan más buses aquí? Claro que sí, definitivamente. Se necesitan más buses. Miren la hora punta que es. ¿Cuánto tiempo más o menos calcula usted que se demora en tomar un bus? Una hora. Una hora, no dicen. 50 minutos por ahí. 50 minutos. Dos horas. Las personas ya se muestran pues un molesto. ¿Usted, señor, cuánto tiempo se demora para tomar un bus? Dependiendo, ¿no? Media hora, 40 minutos. ¿Y en la noche cómo es la situación por aquí? Igual, igual. Caótico. Caótico, horrible, horrible. Sí, la verdad es que esto se vive día a día y ahora, como bien lo decía, se ha incrementado el número de pasajeros debido pues a las obras que se están realizando desde el puente Bella Unión. En estos momentos ya va a cambiar el semáforo en verde y van a ver ustedes la gran cantidad de personas que va a cruzar. Muchas de ellas corren para no llegar tarde. Vemos cómo esta señora está corriendo. Acá este joven de corbata también corre. A ver, señor, ¿usted cree que se necesita más buses? Sí, se necesita más buses porque es un sitio donde hay bastantes habitantes. Sí, muchas gracias. Bien, vemos que las personas siguen corriendo. Vamos a ver si podemos obtener alguna imagen de aquí. Aquí también las personas corren, estamos viendo, para subir a los buses troncales. Leonardo, quisiéramos saber algo más, si nos permites. Sí. El personal administrativo del Metropolitano, que es clave para orientar, para organizar el flujo de personas, ¿se da abasto o también se requiere, además de buses, más personal? Sí, sí hay personal, sí hemos visto aquí, pero lamentablemente son pocos. Por ejemplo, acá vamos a mostrar a dos personas, dos trabajadores de la Municipalidad de Lima. Hay tres supervisores que están en la pista, sobre todo evitando que alguien pueda caer. Dentro de la estación también hemos visto a la entrada que hay dos personas, pero no son suficientes definitivamente. La estación es en realidad el problema porque ya no hay personas que puedan ingresar hasta acá. Hay muchas personas que hemos visto en la que cayó una jovencita a la pista. ¡Oh, qué terrible! Esta situación, bueno, es casi todos los días. Y miren ustedes, el bus troncal pasa, casi todos corren en verdad, porque el problema es que este señor... ¡Cuidado, señor! Tiene que esperar un poco la luz. Bueno, tú estás viendo, Pedro, la desesperación de las personas por llegar al bus. Y es que muchos se demoran, pues, hasta una hora lo hemos escuchado. Sí, Giovanna. Bueno, estamos viendo la desesperación de la gente. ¿Les han informado a alguien de la municipalidad si hay otra vía, hay un plan B para esta situación? ¿Para que pueda llegar la gente a sus trabajos? No, todos nos comentan que se necesitan más buses. No hay personas, digamos, en estos momentos brindando información si es que se van a ampliar las líneas o si es que se va, pues, a mejorar el servicio con la cantidad de buses. En realidad hay mucha desinformación en estos momentos. Nosotros nos paramos aquí, la cantidad de personas, hay muchas quejas. Señor, ¿usted cree que se necesitan más buses? La colasa es de todos los días. ¿Cuánto se demora usted, señor? Yo hago carrera de cabello para el borrico. Bueno, todos hacen carrera. Y sí, pues, la verdad es que hay personal de la municipalidad que está guiando de una u otra forma, pero acá vemos a un señor, por ejemplo, de la municipalidad de Lima, pero ya adentro no hay nadie. Leonardo, también es importante anticiparnos a lo que será el domingo 10 de abril, el día de las elecciones. ¿Se está tomando algún plan de anticipación, alguna estrategia? Porque evidentemente el flujo ese día será incluso superior al de un día normal y no un fin de semana como suele ser un sábado o domingo. Pero esperamos la versión de algún vocero del Metropolitano, en realidad, porque muchas personas también nos comentaban que el domingo va a ser un caos debido, pues, a las obras que se están realizando. Muchas personas que viven alrededor del Puente Bella Unión tienen que venir hasta acá, incluso en combis, y de acá ya tienen que ir, pues, hacia su local de votación. Definitivamente el lugar se va a ver saturado. Bueno, esperemos la respuesta de algún representante de la municipalidad para ver cómo es que se va a solucionar este problema. Así es, Leonardo.